Una mujer de 38 años fallecía víctima de un atropello en la ciudad tras ser arrollada por un vehículo cuando cruzaba por una zona no habilitada para ello, según informó la Policía Local y el Servicio de Urgencias 061. El trágico suceso sucedía ayer por la noche pasadas las 10, en la avenida Otero Pedrallo, frente a la Escuela de Idiomas de la Ciudad. Según fuentes policiales, la mujer, vecina de la localidad de Urensana de Bárbadas, estaba cruzando por un lugar no habilitado cuando un vehículo que circulaba en sentido salida de la ciudad la atropelló. Hasta el lugar se desplazó una ambulancia medicalizada que trasladó a la mujer en estado crítico al complejo hospitalario universitario de Urense, donde fallecía horas después.